de manera independiente, sino que todo existe de manera interdependiente, y esto es muy beneficioso. Y después, esto desde el punto de vista de la sabiduría, y luego desde el punto de vista del método, pienso en lo importante que es beneficiar a los demás. Así que es la raíz de nuestra felicidad es el altruismo y la sabiduría. Tenemos que pensar que el altruismo nos trae la felicidad y el egocentrismo nos trae sufrimiento. Todo el sufrimiento que hay en este mundo viene de desear la felicidad propia, y toda la felicidad que hay en este mundo viene de desdesear la felicidad ajena. También dice Santi Deva, quien no intercambia su felicidad por el sufrimiento de los demás, no solamente no logrará la buddhidad, sino que tampoco en este mundo logrará felicidad. Cuanto más nos preocupemos por nosotros mismos, más infelices vamos a ser, más estrechas van a ser nuestras mentes, y esto va a crear nuestra infelicidad. Y cuanto más nos preocupemos por los demás, más felices vamos a ser, y esto es real. Hoy en día, la ciencia tiene la física cuántica, que es muy beneficiosa para ayudarnos a pensar en eliminar las mentes de apego y rechazo, porque nuestras mentes de apego y rechazo surgen sobre la base de los, de la percepción de los fenómenos como existentes de manera sólida. Si nosotros pensamos que los fenómenos no existen tal y como los percibimos, tocan más si nos aparecen, entonces no hay base para que surja el rechazo y el apego. Por ejemplo, la física cuántica dice que todos estos fenómenos que nosotros percibimos como tan sólidos, cuando vamos a buscarlos en el lado del objeto, vemos que son solamente un todo, que nosotros imputamos a la base de partes, de pequeñas partes, cada vez más y más pequeñas. La física cuántica al final dice que solamente existe el objeto si está el observador, que sería el que imputa a la existencia de este objeto. Sin el observador no existe el objeto. Esto se explica de una manera muy semejante en la presentación filosófica budista. La física cuántica no se conforma con las apariencias, sino que investiga el modo de existencia último de los fenómenos. ¿Y eso para qué sirve? Pues esto nos sirve porque el apego y el rechazo surgen de las exageraciones mentales. Esto es algo que decía Nagarjuna de una manera muy clara. Él decía, acabar con el karma de las aflicciones es la liberación. El karma de las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos, estas exageraciones, y esto es de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Y la física cuántica habla de una manera muy semejante. El rechazo y el apego surgen de tomar los fenómenos tal como se nos aparecen. Pero seguimos investigando. Vemos que no hay una base para la existencia de estos fenómenos. De esta manera, nuestras emociones nocivas disminuyen. El apego y el rechazo vienen de estos pensamientos discursivos que no tienen en realidad una base. Y si pensamos en la física cuántica, por ejemplo, pensamos que no hay una base. Porque normalmente nosotros pensamos que los fenómenos existen desde el lado del objeto. Pero la física cuántica nos dice que no es así. No existen en el lado del objeto. Son solamente imputados por el observador.